Buenos días chicos, de antemano quiero saludarlos y pues darles los más grandes de las bendiciones. Espero que les estén lavando bien los manitos para cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestras familias y nuestros compañeros. Hoy vamos a tocar un tema nuevo que es la consonante P. Como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos figuras de unas letras que de pronto no conocen algunos, pero otros sí, que es un fonema P. Porque tenemos la P mayúscula y la P minúscula. Ahorita más adelante les estaré explicando cómo estas dos letras las ubicamos en el cuaderno, en las hojas de nuestro cuaderno, ¿sí? Entonces, el sonido fonético de la P es explosivo, como si explotara un globo. Entonces aquí tenemos tres globitos, ahora los vamos a explotar para que ustedes escuchen el sonido que hacen estos globos al explotar. y lo relacionen con el sonido de la P. Bueno, ahora vamos a explotar los globos y ustedes por favor estén atentos al sonido que hay en estos mundanos. Si ya escucharon, ¿verdad? Son sonidos explosivos. Así mismo en el sonido de la P. El sonido de la P es... Una vez más, repita. Este es el sonido que nos regala esta letra. Ahora quiero que miren cómo ubicamos la P mayúscula y la P minúscula en las hojas de nuestro cuaderno perroca. La P mayúscula va a tomar todo el renglón, todo el renglón de nuestra hoja, ¿sí? Y mientras tanto que la P minúscula solo va a tomar la parte azul de nuestro renglón hacia abajo, ¿sí? Dos formas diferentes de escribir la P mayúscula que toma todo nuestro renglón y la minúscula que solo toma de la parte azul hacia abajo. Ahora chicos, vamos a unir el sonido fonético de la consonante P, que recuerden que es explosivo, con una vocal y vamos a ver qué sonido nos regala. Al unir el sonido de la P con una vocal, en este caso la vocal O, recuerden que el sonido de la P es explosivo. Po, po, po. Al unir el sonido de la P con la I, ti, ti, ti. Al unir el sonido de la P con la U, pu, pu, pu. Con la A, pa, 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 pa. Y por último, con la vocal E, formamos el sonido pe, pe, pe. Ahora vamos a observar y a escuchar palabras que inician con el sonido pe. En este caso sería la palabra pa, 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 payaso. La vocal que acompañaría a la P sería la A para formar el sonido pa. Aquí sería el sonido pi, pi, ña. La vocal que acompaña a la P sería la I para formar el sonido pi, pi. Y por último tenemos pe, pe, pelota. La vocal que en este caso iría al lado de la P sería la E para formar el sonido pe. Y por último, con la A para formar el sonido pe.